¡Suscríbete al canal! ¡Perdón! A ver alumnos, mañana quiero que me lean de la página 17 a las 135 y me hagan un resumen de cada hoja, subrayando las ideas más importantes con color azul celeste, por favor. ¡Chine su madre! La tuya en vinagre, te me empinas y te me abres, a ti y a tu padre que es mi compadre. ¡Profe, no mames! ¡Derramas! Vete al baño, si no puedes te acompaño mañana y todo el año para que tú me des tu ano. ¡Suscríbete al canal! A mí los pendejitos lo iban contando. Llevo un niño y le dije a su mamá, ¡Mamá! ¿Por qué tú eres amarilla, papá es negro y yo soy blanco? Y le respondió a su mamá, ¡Ah, hijo! Agradece que tienes padre después de esa pinche orgía. ¡No mames! ¡Voy a contar otro! Había unos pollitos tan inteligentes que no hubiera... ¡Tres, cuatro, cuatro! ¡Ya, Pancho! ¡Ya, ya! ¡Salte, Pancho! ¡Salte! ¡Salte! Bueno, mocosos, a ver... Abran su libro, lean la lección 2, respondan las preguntas y cuando acaben me despiertan. Oiga, profe, ¿no vas a revisar la tarea? ¿Qué? ¿No vas a revisar la tarea? ¿La hiciste? ¡Sí! Tienes 10. Y entonces, Raúl me pegó y golpeó a los niños y luego me amarró desnudo un pote, ¡desnuda puta madre! Oiga, profa, ¿pero cuándo tenemos que ver la salinidad del suelo? ¿Quieres aprender? ¿Qué es todo lo que quieren los hombres? ¡Todo lo que quieren sexo! ¡Todo lo que quieren sexo! Entonces, ahí estaba yo, güey, y Cajarro le tenía sus... ¡No mam, pinche trasero! Es que le empiezo a hacer así, güey, no mam, y se empiezo... ¡Pah! ¡Pah! Pero, ¿se imagina el movimiento de sus boobies al hacer esto a su puta madre? Es casi impresionante, así... ¡Profe! ¡Ew! ¿Eso va a venir en el examen? ¡Ehhh, no! Este, este, ya, este, ya, ya vimos Modern and Father ¡Ya! Este, vamos a ver los colores Este, blue ¡Blue es azul! ¿Y cómo se dice azul fuerte? ¡Blue Demon! Oiga, profe, ¿estoy bien? Estaba súper bien ¿Y en el ejercicio? Ah, estás mal, pendeja, ¿quién te dijo que dos más dos es cinco? Oye, Sandra Gente, vamos a mi cubículo, te voy a enseñar el encantamiento de Spectro Patronus ¡Ok! ¿Qué onda, profe? ¿Qué pasó, Bimael? ¿Cómo estás? Este, ¿saben qué? O sea, no hice la tarde Bueno, bueno, sí la hice Pero, este, ya de camino de mi casa aquí Un pinche parís se la comió ¡Sale con los pinches variles! ¡Sí me ha pasado carnaval! ¡Sale luego, me la traes! ¡Bien, dos, profe! ¡Ale! Hola, director de la escuela ¿Qué pasó, maestro Alonso? Eh, lo que pasa es que no traigo mi, mi reporte ¿Por qué? Es que venía de mi salón para acá Y en las jacineras de medio ¡Pinche, pinche, pinche tres variles que se comen mi informe! ¡Pinches variles! ¿Sí, verdad que sí? ¡Pinches variles! ¡Se comen todo! ¡Listo! Este, buenos días, rector Buenos días, ¿qué pasa, director? Este, no tengo el informe de la prepa Oh, ¿a qué se debe ese problema? Es que... Venía el camino de la prepa aquí Y, este... ¡Y tres variles se comieron el pinche informe! ¡Pinches variles! ¡Y si me ha pasado carnaval! ¡Sale luego me lo pasan! ¡Sale! ¡Profe, cuánto le doy para que me pasen el examen! Ah, pues nada más, engrápale una moneda a 10 a tu examen y ya te pasé, cabrón Ok, va Bueno, eso es todo por hoy Recuerden, pulgares arriba, comentarios, suscribirse, favoritos Nosotros los queremos mucho Aceptamos sugerencias como No, ¿sabes qué? Estaría mejor si se hace esto y lo otro Si es un comentario ofensivo, solamente lo vamos a borrar Sí, seamos así Ah, otra cosa Ayer, martes, yo quedé de hacer algo Y no lo hice Por circunstancias de fuerza mayor Pido una disculpa a esa persona, en serio, estoy muy apenado Perdón, tú no sabes de eso So... Perdón, en serio No, 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 no